¡Vamos con el tercer partido de la tarde! Denny Grancia contra Fran Galindo, yo sigo con Dan. ¿Sigues conmigo? Sí. ¿Crees que ganaré yo? Tú no hiciste lo de agarrar la camiseta, ¿no? Como icono y como gesto, ¿no? Ah, no. Bueno, lo hicieron casi todos los que tenían de jugador. Es decir, que llevaban ahí el logo, ¿no? Yo no lo hice. Qué poco me gusta eso del... El agarrarse el logo para que... Para que veas que... Pero lo que te quiero decir es que yo creo que fue alguien nuestro que le dijo ¿Podéis agarrar la camiseta? Y lo cogieron todos. ¿En serio? Ah, pues yo no fui. No lo sé, no lo sé, no lo sé. No es info. Es opinión total. Opinión total. Yo dije mi elemento un poquito de sal aquí. Sí, un poquito de sal. Sí, que se le viene bien. Esa es mi característica, ¿no? El tema de ahora que me he teñido. La gente le hace, mira, gracias, el chaval del pelo blanco, pues. Ahí dije, pues mira. Y de así, dije, ves el pelo, ya está. La verdad es que es algo que nos podemos engañar o no, pero es cierto, no es llamativo. Pero no por ti, sino en general. Tú ves a alguien con el pelo blanco por la calle, mira ese. Y te fijas, bueno, blanco, rosa, azul, verde. Todos los que te han teñido un poco el teléfono. Es que no es como una forma ya no de llamar la atención, bueno, que en parte sí, pero también es como el distintivo. ¿Quién es tal persona? Y dices, el moreno, ¿cuál de todos? Pero dices, el del pelo blanco, sabes que solo hay uno, sabes que ese de ahí es él. Pues para eso sirve. Prangarindo contra Denigrancia. Hablábamos antes de la clasificación general. Ellos están ahí en la zona, es que no sé decir zona, es que zona intermedia, ¿sabes? Están en la zona intermedia baja, que sería en la intermedia baja. Están en el 3-3 ambos, por lo tanto, este partido va a ser el que les va a colocar entre los cinco empatados o justo por encima de Kriegan los va a colocar penúltimos. Y bueno, son dos de las nuevas promesas que hemos encontrado dentro de esta SL Masters de Hearthstone. Decíamos que quizás eran de los jugadores que menos nivel iban a demostrar por quizás inexperiencia o por lo que fuera. Pero quizás tanto como nivel es muy categórico. Es algo más rollo de condición de favoritos, ¿no? Pero no solamente por eso, sino por el hecho de que comentábamos de desconocimiento. No, 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 no. Por la inexperiencia dentro de una competición. Porque la gente se pone nerviosa, la gente se pone... Es que manejar rondas que no te ve nadie por clasificarte no es igual, ¿no? Hablábamos nosotros de los empates. Aquí los tenemos, quíntuple empate en cabeza o con 12 puntos. Hay que tener en cuenta que Kaisercillo y Hearthstone son los que van a jugar la última partida de todas. Y como decíamos Dami y yo, Denigrancia y Fran Galito están en el grupo perseguidor, ¿no? Ahí vemos. Tenemos justamente a Choppi por encima de Inramus, que vemos que tiene exactamente el mismo desempate. Lo único que como Choppi en su momento ganó a Inramus, se coloca un poquitín por encima. Por lo tanto, tendríamos seguramente a Choppi el tercero también en la clasificación. Porque Kaisercillo y Hearthstone, a no ser que gane uno de los dos 3-0. Y en cuyo caso, el que pierda se colocaría también... Tendría menos diferencia. Se colocaría justamente más dos de diferencia. Entonces, uno se colocaría encima, el otro se quedaría segundo y el resto de clasificación se quedaría igual. También te digo ahí lo mismo, ser segundo que quinto, ¿sabes? Sí, la verdad es que sí, en estas alturas es bastante irrelevante simplemente por el hecho de que, bueno, el cálculo de diferencia ahora mismo no es tan importante, sino que al final es más importante de la vuelta. Eso, última jornada, ya echamos cábalas, que lo haga el equipo de competición, nosotros lo contamos. Efectivamente. Qué bonito, no tengo que hacerlo yo, ¿eh? Pues sí. Eso no lo echaré de menos. Para todos los años que acabéis de Conectar, que llevéis aquí, pues, un ratito, nosotros os comentábamos que estos días por redes sociales estábamos un poco activos, ¿no? Hablábamos de este estudio de audiencia, que podéis participar. Y llevaros fabulosos premios. Básicamente es un cuestionario, decía Adam antes, que es muy corto, cinco minutillos. Y es, bueno, de cara a darnos vuestra opinión, qué creéis que debe ser ese de Spain, qué opciones, alternativas, propuestas incluso, ¿no? Queréis dar. Y de paso... Nos dejan un cuadradito ahí para dar la opinión. Podéis ganar jugosos premios. Efectivamente. Para que os hagáis una idea, en el próximo escalafón vamos a tener un portátil HP Omen y el premio jugoso, el sexto nivel, el último, que sería un procesador Intel i9. Y diréis, no, i9 no, i7, no, no, i9. I9 valorado en mucho dinero y además ha acompañado de una gráfica Nvidia GeForce GTX. No lo voy a decir, me ha encantado eso de valorado en mucho dinero. Es que no sé si son 2.000 euros el procesador. Son unos 2.000 euros. Claro, entonces, como no me la juego, pues eso. Hombre, mira, por cinco minutitos de estar escribiendo ahí algo, poder llevarte unos 2.000 euros, la verdad es que está bastante bien esto, ni los jugadores de fútbol, ¿eh? Más la gráfica. Al que le toque, claro. Pero podéis entrar todos en ese sorteo. Aparte, también comentamos que lo más importante de estos estudios de audiencia, para vosotros quizás sea el tema de los sorteos, pero pensad que a nosotros nos echáis bastante una mano por el hecho de mejorar, porque esto en el fondo lo estamos haciendo todo para vosotros, para la audiencia, para que esto de aquí quede, la verdad, cuanto mejor, mejor. E intentamos siempre estar incrementando nuestras posibilidades e incrementar nuestros materiales, nuestros recursos y hacer un poquitín mejor todo esto. Te veo muy a gusto de aquí, ¿eh? Ya vi el... Por cierto, felicitarte por tu vídeo de... Es que no sé si decir la taberna de Edam, que subiste. Sí, la taberna de Edam. Cuando decías de la competición de Hearthstone, cómo contabas tu experiencia viniendo, no sabías que eso no se había grabado, yo te voy enredando con la cámara y digo, ¡Ah, me está haciendo una foto, qué guay! Pero no. Bien, ¿no? Te veo contento. Bueno, sí, la verdad es que me parece... ¿Cómo que bueno si Edam? Bueno, son muletillas, son muletillas que tengo. Por eso, no sé. Es más, hay algunas que las suelto mucho y al final la gente, el chat cuando se acabe dando cuenta dirán, ¡Por cada vez que diga esto, chupito! Cuando hago yo streaming me lo hacen un montón. Eso será bueno o muy malo, ¿no? Pero bueno. Bueno, la verdad es que sí, tengo bastantes muletillas y como bien decíamos, pues sí, estoy muy contento de estar aquí. La verdad es que la familia de la SL Master se porta muy bien y como decías en ese vídeo se me veo muy contento. Y a todos, la verdad es que estamos los cuatro casters muy cómodos y muy contentos de poder estar aquí. Hasta Xenium, ¿eh? Que cuando veis sus imágenes hay... Es como... Me cago. Vamos a ver directamente las setups de las barajas que nos presentaban los jugadores, con lo que va a jugar cada uno. Recordamos, tercera serie. Denny Granza viene con Xamán, Paladín y Mago. El jugador de Lemon Space. ¿Hablarás tú del Xamán en esta partida? Sí. Veremos otro Xamán y lo más seguro, estoy casi al 99% seguro que va a ser de evolucionar. Y aquí vemos otro Xamán que también, casi al 99% seguro va a ser de evolucionar. El único que quizás funciona un poco y que a la gente le gusta un poco es el de Jade. Que lo vimos, me parece, en la primera de todas las jornadas. Lo jugó la semana pasada alguien también. No me acuerdo quién, pero lo vimos. Es un mazo que no se juega tanto, es simplemente cuando estás tú enfocando tu setup mucho contra control, que sabes que al control le fastidia a los mazos de middrains por el hecho de los Hades que te van soltando cada vez es virros más grandes. Pues si enfocas así tu setup, es una buena idea estar jugando Hades. Pero de por sí, como mazo sólido, como mazo competente y bueno actualmente para ladder y para lidiar contra casi todo y que tiene más winrate, es el mazo de evolucionar, el más fuerte que hay ahora mismo de Xamán. Ahí teníamos Fran Galindo que nos presentaba las siguientes barajas. Ahí tenemos baneado su druida por parte del señor de Nigrancia. Paradín Xamán, guerrero es lo que se juega y de Nigrancia que no va a jugar guerrero. Estoy pensando en por qué cada ban. Porque normalmente cuando baneas el druida es por dos cosas. O una, porque te piensas que es el druida de Jade y por lo tanto tú estás jugando con una setup muy controlera y el druida de Jade te suele fastidiar. Y también tienes la opción de que sea el druida agro. Cosa que si estás jugando con el mago te tendría que dar un poco igual si fuera el agro. Pues entonces no sé muy bien cuál debe ser la setup de Nigrancia. Quizás está jugando con un mago de tempo, está jugando con el de secretos más que con el controlero. Y por parte de Fran Galindo, ¿por qué el banal guerrero? Si es de Towns quizás le fastidia si juega con una setup agro y si fuera con el de piratas quizás le fastidia si es una setup mid-range. Quizás tengamos a Fran Galindo jugando con una setup mid-range, por eso banea al guerrero. Y por parte de Nigrancia quizás tengamos una setup más controlera. Quizás. Así como ideas principales de los baneos, que después no sé qué les pasa por cabeza a cada uno de ellos. Ah, lo veremos. De todas maneras, bueno, recordamos también, hablábamos del estudio de audiencia, nos podéis comentar lo que queréis con el hashtag SL... iba a decir, esa L. SL Masters HS con comentarios, con Dam, tiñete el pelo de Rosa, lo que queráis, ¿vale? Quentin, no parezca siempre tan cenizo. Lo que queráis, al hashtag. Denigrancia, Fran Galindo. Uno de ellos va a ir al quíntuple empate, segunda posición, segundo a sexto, otro va a quedar séptimo y Kriigan, evidentemente octavo. En cuanto al primero, bueno, pues Kaisercillo y Dale Som, última partida de la jornada, el que gane, líder al final de la primera vuelta, campeón de semiverano. La verdad es que me gusta muchísimo la selección de jugadores que tenemos ahora mismo y la selección de partidos. Los dos primeros han sido para bueno, para colocarse por el medio de la tabla, pero los dos últimos son el clave para saber cuál es el que se coloca el último por encima de Kriigan y el último es para saber cuál se coloca el primero de todos los jugadores. A ver, yo no sé cómo está hecho el sistema de selección porque como insisto nuestros compañeros de competición, por suerte, hoy ha quedado cuadrado. Ha quedado muy cuadrado. Quizás ha sido a voleo, pero si no ha sido a voleo, tanto si ha sido a voleo como si no, puede ser que haya ocurrido así. Les damos las gracias a los de producción que nos están diciendo que no es a voleo, que lo han preparado, así que gracias por colocarnos como... Me damos a haber dejado ahí la duda. ¿Cómo se llama esto? La rueda del hype, ¿no? Las primeras partidas son interesantes porque son interesantes, pero bueno, las vas colocando para después en las dos últimas partidas que son estas dos rondas son las que realmente hacen girar ese marcador y nos harán saber cuál es el jugador primero y el séptimo. Vamos al lío. ¡Hombre! ¡Guerrero Piratas! ¡Guerrero Piratas! Por parte de Denigrancia creo que tenemos efectivamente las cámaras cambiadas. Denigrancia sería el jugador que tendríamos arriba y Frank Galindo el jugador que tendríamos abajo. A ver si nos lo pueden intercambiar los chicos de producción para que lo veamos bien. Porque intuyo que Frank Galindo es el que tiene el guerrero, por lo tanto... Sí, sí, sí. Es que están cambiadas... Es las cámaras. Las cámaras... Espérate, las cámaras y el juego. Porque fíjate, Frank Galindo es el que juega con el guerrero. Así que esperad un momento, ahora lo vamos a ver bien y a ver si nos aclaramos todos de cómo tenemos las cosas. Ya que yo creo que lo que está cambiando... Ahora, vaya top deck del parches, ¿eh? Ahí está. Ese parches le va a fastidiar bastante aquí a Frank Galindo. Vale, ya sé que es lo que tenemos mal. Tenemos mal los recuadros. El cuadrito de Frank Galindo con Green Warriors va abajo y el de Denigrancia y el Demon's Face va arriba. Eso es. A ver si nos lo pueden cambiar los chicos de producción y lo montamos un momentito. Y, bueno, tened en cuenta eso, que abajo tenemos a Frank Galindo y arriba tenemos a Denigrancia. Están bien las cámaras, lo que no está bien son los textos. Vamos a ver ahí el saludo, a ver si movemos a partida. Ahí vemos que tenemos a parches, como comentábamos, por parte de Frank Galindo en la mano inicial, que es algo que nunca te interesa. Y vemos por parte de Denigrancia un mazo un poquitín más midrange, ese mazo así de paladín con codos y demás. Por lo tanto, es como más midrange y más controlero, más a fondo. Frank Galindo además que dejaba bastantes comentarios. Ahí tenemos el token de Frank Galindo turno 2 que le va a forzar a jugar arma. ¡Ay, qué! Este es bueno, mira. Este de ahí no le va a ir nada mal, la verdad. Es más, la jugada de contramestre y parches no le queda para nada mal. Es más, vemos que aquí Denigrancia tiene una mano bastante mala, ¿eh? Porque Denigrancia no tiene ninguna forma de contestar a estos piratas ahora mismo. Así que, bueno, vemos que ahí está. Lo tenemos ya arreglado, vemos a Frank Galindo ahora ya bien colocado ahí abajo. Supongo que la jugada de Estradear ir con el resto a cabeza. Y como decíamos, creo que Denigrancia tiene una mano muy mala. Es decir, o entra ya con algo, le empieza a topdecar alguna carta, o cuidado, ¿eh? Le está saliendo todo lo peor que le podía salir. Bueno, o lo mejor. Depende del momento de la partida, ¿sabes? Claro, a estas alturas no necesitas. Pero contra guerrero pirata es que viene aquí hinchando mesa y es que además, fíjate, puede bajar rabioso el token. Ya pega de tres mínimo. Tienes cinco, bueno, cinco, cuatro daños en cabeza. Desde luego, cada vez el daño en mesa va más. No tienes consagración. Frank Galindo dirá, bueno, pues si hay consagración le voy a pegar de seis. Claro, le pegaría un montón. Pero no hay consagración. Bueno, ese token no es malo, pero vamos a volver a lo mismo. Está nada mal el top deck. Lo único que veremos aquí a Frank Galindo es pegar con dos esbirros con el arma. Se coloca ya con un rabioso. No, yo creo de uno. Porque bajas arma de hacha, pegar de hacha, pegar de uno a uno y colocas Corsario. ¿Y por qué bajas hacha? ¿Por qué no pegas con el arma que te queda con dos esbirros que te colocarías con tu rabioso de mente? Ah, vale, porque pegas de dos. Claro, claro. Dejas sacrificar tres. Tienes todo razón. Pierdes dos solo. Pegas con el hacha y entras con el tecorcorón. Y no pierdes mana. Efectivamente. Correcto. Yo creo que es la mejor jugada para la vuelta, aunque bueno, vamos a ver cuál es la decisión de la niñancia. Estamos suponiendo que baja el town, que sería lo lógico, ¿no? Hombre, viendo la mano que tiene. Si no, ¿qué jugaba? ¿La igualdad? Es que la igualdad tampoco le... A ver, igualdad y poder... No, es que igualdad y poder de héroe que estás rezando a robarte al próximo turno de una consagración. Es la única cosa que te salvaría. Así que supongo que la jugada... Sí, pero es que te llevas un tortazo ahora muy serio también. Y además, aun con esa jugada, que sí, que limpias cuatro esbirros, aquí tiene grancia. Ha tenido una salida nefasta. Creo que casi no hay... Casi peor salida. Porque qué cartas te quedan ahí en turnos intermedios entre el 8 y el 5. Decide no tirar nada. Decide dar turno absolutamente para que aquí Frank Galindo le acabe de meter un poco de presión. Supongo que entrara con todo a saco y quizás se equipe hacha y corsario o a lo mejor entra con élite para hacer cuatro daños más. Veremos a ver cuál es la decisión final aquí por parte de Frank Galindo. Pero la verdad es que la jugada de élite corco no me parece para nada mal. Es un push ya de cuatro daños. Incluso pegaría con el arma ya que tiene esa arma a la vuelta. 10 SH de guerra ignia. No te importa perderla. Y vemos que aquí denigrancia o se topdekea un piromántico o adiós muy buenas. Y vemos que no le entra. Partida para... Partida para Frank Galindo. Ese color estampida que se va a quitar de en medio esa 1-1. Sigue teniendo daño ese gol, pero la letal de sol. Tiene daño aquí para aburrir, ¿sabes? Total de... 4, 7, 11, 14, 17, ¿no? Si no me equivoco yo sumando. 7, 8, 9, 10 y 4, 14, 17, efectivamente. Así que ahí lo tenemos. Si pegará con el arma que no lo ha hecho. Ahí está. Pues partida da... Muy breve. Muy breve. La única carta que le quedaba a denigrancia entre esas cartas que se ha robado de turno 5 y 8, quizás era un curator, un Ragnaros de la luz, alguna montura espinosa, pero ya está. Es decir, se ha robado... Tyrion lo tenía en mano. La primera carta que tenía. Tenía en mano Tyrion, tenía un Draco y después tenía entrado el otro Draco. Por lo tanto, tenía una de las peores manos. Es decir, de las 10 últimas cartas de coste más alto le han entrado casi todas. Le han entrado casi casi todas. Que por probabilidad es bajísimo eso, ¿eh? Pues la verdad es que sí, era bastante raro. Pero bueno, es la magia del Herston. Lo que digo muchas veces... La magia. El draw es muy complicado. Normalmente dentro de cualquier tipo de juego de cartas, el propio RNG que tenemos dentro del robo inicial marca muchísimo cómo va a ir la partida, cómo va a ir el ritmo. Y vemos que ese Piratas no ha salido para nada mal. Ha salido un poco regular con ese parches en mano, algo que suele fastidiarle bastante a los mazos de Piratas, pero ha podido remontar rápido, hacer mucha presión y acabar ganando fácil en turno 5. Vamos a ver la siguiente partida. Recordamos que ahora mismo, bueno, pues nos quedan máximo 4, que Denigrancia ya va con una desventaja. Frangalindo no va a jugar más el guerrero y le queda colar el chamán y el mago, me parece que eran sus barajas. Efectivamente, creo que a Frangalindo le queda por colar el chamán y el mago, ahora mismo lo veremos. Ahí está el chamán y el paladín, el mago que juega con el mago era Denigrancia que nos comentaba antes. Y no es mala mano de Murlocs, ¿eh? No es mala mano... Teniendo en cuenta que tienes moneda. Tienes moneda, puedes hacer clava mareas turno 1, turno 2, moneda líder, turno 3, ¿Y Denigrancia se quedarán las involuciones diciendo son Murlocs? Una al menos. Contra paladín te quedas siempre una, solamente porque casi todos los paladines que hay actualmente son Murlocs. Casi todos. Sí. Así que una te la quedas normalmente, ahí está, Denigrancia ha hecho bien en quedársela, le entra un volcán que tampoco va nada mal y vemos que es de Hades. Vemos que es de Hades y que no es de evolución como decíamos antes, por lo tanto Denigrancia está jugando una setup mucho más controlera, así que intuimos que ese mago también es de control y por eso decíamos antes que le baleaba el Hade porque era el mazo de Druida de Hades. Así que ahí hemos podido intuir bien la setup de Denigrancia y vemos a Efrangalindo también agresiva que está baneando a ese guerrero que era el guerrero de Thanos lo que le molestaba. Así que hemos intuido bien ese principio de juego. Ahí tenemos turno 2. Con guerrero blanquiazul y todo, carta que se jugaba relativamente poco. Me imagino. Supongo que entra con el vidente. Efectivamente, creo que entra ya con el vidente. Ahí va a poder quitarse en medio de ese tótem, quizás a intentar forzar aquí ya una involución aunque si no a la vuelta ese líder de guerra Murloc le va a hacer bastante daño a su oponente. Y aquí Denigrancia no le queda otra. O entra ya con la involución o un maleficio a una 2-3 tampoco te está útil del todo. No tiene value eso. O tiene muy mal value. Claro, te estás quitando en medio un esbirro de coste 1 con una carta de coste 3 que normalmente le sacas un valor mucho más fuerte. Así que bueno, a ver cuál es la decisión final de Denigrancia. Decide entrar con el valor absoluto, es decir, con la carta que le iba a dar más valor a largo plazo que era ese tótem para intentar sacar máximo valor a las cartas que tiene en mano. Esa involución y ese maleficio. Brangalindo seguramente aquí decide entrar con defensor de Pedraloma por el miedo a la involución pero yo creo que el líder es la jugada más clara. Es decir, el líder es la jugada de Puchea rezar porque no tenga involución y a ver qué pasa. Pero bueno, vemos cada vuelta aquí Denigrancia. Y además que no tienen por qué salirte tan mal, ¿sabes? Una involución. Evidentemente las criaturas pierden sinergia, pierdes presión en mesa. Pero te quedan dos esbirros de turno 2 y uno de turno 0. Correcto. ¡Uh! Ese Tyrion y ese guardián que muchas veces con el mazo de Murlocs el guardián no está tan mal porque plantas mucha mesa con el poder de héroe vas soltando y luego para adelante. Efectivamente. Aunque normalmente contra el chamán no es la carta que quieres porque el chamán como también te suelta mucha mesa con su poder de héroe normalmente ese guardián de Soltarim es complicado de jugarlo a veces. Si vas en contra, si estás perdiendo contra el chamán normalmente pierdes por mesa. Entonces si el chamán tiene mucha mesa meter un guardián del Soltarim duele mucho. Relámpago de Jade lo mete a la 2-3 cosa que no me hubiera sorprendido si se lo hubiera pegado al otro. ¿Por qué? Por la involución. Porque ese de ahí si lo mata es decir si le tira la involución se queda un turno cero. Vemos ese defensor de piedra loma vamos a ver qué es lo que decide quedarse. ¿Qué te quedarías aquí? Es una buena pregunta. Si buscas el late el trepador de la cina gasta muy bien pero el pirata cuando tiras campeón de la plata pues tiras el pirata gratis. ¿Pero lleva campeón? Ah, bueno normalmente es que estas barajas las que han jugado ellos yo juraría que era o con una copia o con ninguna de esta versión. Una copia o con ninguna. Claro, eso también tenemos el problema que no sabemos exactamente las listas pero yo juraría que es una carta suficientemente buena para poner una copia. Esta es muy buena. Van a entrar con un líder de guerra murloc supongo que también con un guerrero blanquio azul ya y ahora ya no le va a tener mucho miedo a esa involución. Más que nada porque los defensores de piedra loma te quedan como esbirros de coste 2 y le va a doler bastante. Así que supongo que va a perder... Uf, espérate estoy pensando porque tiene miedo al volcán y la involución. Por lo tanto, si te haría con el 4-2 y el 4-4 se queda 2-5 y 7 de vida muere por lo tanto, lo único que tiene que hacer es tener miedo a la involución. Yo te haría con la 4-4 a 2-3 y con los dos pequeñajos a la 2-2. Efectivamente, yo creo que esa es la jugada que haría. Más que nada porque el volcán te limpiaría de las dos maneras igualmente y una involución te doliería menos así porque te quedaría un esbirro más de turno 1. Pues no lo hace. Son 7, 8, 9, 10, 11 y 3, 14 y 2, 16 por lo tanto, si pega con el 2-2 a un esbirro y tira volcán limpia. Así que tampoco tiene mucho problema aquí de enigrancia para quitarse toda la mesa en medio. La presión que tenía aquí Frangalindo también te digo que luego tiene las respuestas de Leite. El trepador lo que pasa es que ahí está el Hex. Habrá que ver si el Tirion no fuerza esa carta. O mejor dicho, si el trepador no fuerza esa carta. Ahí está. Va a venirse el volcán seguramente sobre todo sabiendo que tiene otro en mano por lo tanto, problema está en que el turno de Frangalindo tampoco es muy bueno que mejora muchísimo con este compinche porque tiene las tres cartas para jugar. Es más, yo primero tiraba al líder. Yo primero tiraba al líder porque quiero que me lo dea el guerrero para hacer más daño. Claro, yo creo. Es decir, ¿por qué haces? Yo nunca lo hubiera hecho así. Es decir, yo nunca lo hubiera hecho así. La jugada que dice Dan para la gente que esté un poco más perdida juegas líder porque así fuerzas que el compinche dé al guerrero blanquia azul. Pero la cosa está en que imagínate que él quisiera que se lo diera al líder. Entonces, tiras el murloc, el blanquia azul y después el compinche. Es decir, antes de tirar el compinche y que te dé aleatorio, elige tú a cuál te lo dé. ¿Sabes? No buscas ese 50%. ¿En qué caso tú elegías? Claro, en cualquier caso elegías. Primero juegas uno y después el compinche. Ahora, la decisión era primero cuál juego. Aquí Frangalindo ha decidido jugarse. La cosa que no es lógica en ninguna manera. Esto es teóricamente un misplay, así dicho, directamente, por el hecho de que tenía que elegir. Fuera cuál fuera la elección, después ya decidiríamos si hay alguna bola. Ya podríamos ser mejor o peor. Claro. Hablamos de la jugada mecánicamente en sí. Exactamente. Ahí el momento de elegir era ese. Tenía que elegir cuál de la carta que quería jugar, cosa que al final ha decidido no hacer. Y así que vamos a ver ahora de Inigrancia cuál es la jugada que decide si entra ya con una involución. El problema está en que la continuación que le quedaría serían esas garras de jade, que no estaría nada mal. Si no entrar con un volcán ahora mismo tampoco tiene mucho sentido. Sí creo que la involución va a ser la jugada tira esas garras de jade que ya le entra un jade 2-2, que no está nada mal. Y entra con el volcán supongo que para la vuelta poder tirar a Aya. Pero es que un volcán ahora aquí viene el trepador de la cien a la que le va a doler mucho. Y el trepador le va a forzar el Hex casi seguro. No, yo creo que va a entrar con Aya. Un defensor, un 6-8. Pero que le hagas el 9 ya. El problema está en que lo bueno que tiene es que el palaín no tiene burst. Si sabemos nuevamente los palaínes nunca tienen burst. Así que yo creo que aquí la jugada de Aya va a estar bastante bien. Si le fuerza el Hex esto sí que es un gran win. Esto sí que es un problema bastante gordo para Denigrancia porque uno va a tirar el Tirion Vadin le va a forzar a que tire la involución y esa involución le va a dar un esbirro de turno 7. Así que aquí cuidado. Ahí vemos que Denigrancia dice que sigue con la cabeza. Vamos a ver si se topdequea ese Hex que necesita. Este Tirion recordamos que fue por el trepador que no es el drau del mazo. Efectivamente. Que puede venir otro. Veamos pues con esta decisión aquí por parte de Denigrancia que parece ser que es una involución a ver que esbirro que coste 7 le queda a Fran Galindo en mesa que sea el que sea va a ser complicado de quitarse de en medio normalmente. Así que a lo mejor hace involución Halasil y Portal se cura un par de vidas suelta un 4-6 hace un punto de daño a un par de esbirros no lo veo mal porque al Halasil tampoco le vas a sacar más valor más adelante porque en los dos volcanes ya los has jugado es este turno cuando tienes que tirar ahí estamos a esa involución a ver qué es lo que sale de ese Tirion sabemos que la rana se va a quedar como una rana seguro porque no hay esbirro más pequeño la rana es la rana la rana es la rana no hay más y como todos los dioses los dioses también que son de turno 10 son los dioses al menos no de momento de que no quitarse de en medio todavía ese Tirion cosa que le pude castigar porque vemos que tiene esa bendición de reyes le va a meter le entra el maleficio y otro Tirion el maleficio y otro Tirion pues no quieres uno toma dos bendición decide entrar aquí ya Frank Galindo con todo bendición Megasaurio bendición y Megasaurio yo lo veo el problema está en que bueno Deligrancia va a poder lidiar con ello espérate que todavía no está todo cantado está a 5 vidas aquí Frank Galindo está rezando por ese campeón de la plata que no sabemos si juega o no vemos ahí que Denigrancia ha tenido suerte con ese top de Kaki del maleficio que le ha ido genial la verdad vemos también que se roba esa cosa de las profundidades que le va a ayudar muchísimo a poder aguantar la mesa y yo creo que ahora mismo viendo estos últimos dos draws podemos decir que Denigrancia tiene las de ganar vemos aquí que Frank Galindo mueve la cabeza de lado a lado se va a quitar de en medio ese Megasaurio supongo que la entrada de poder de héroe no incluso cosa de las profundidades y con espíritu es más es más ¿por qué no hacía cosas de las profundidades eco de espíritu y después traleaba para tener otro Aya en mano no pues no lo sé tampoco me disgustaba tanto la jugada de todas maneras esto ya ya está muy gara de Hades vienen directamente como 6-6 por mucho que tengas un tiro aunque tiene mucho value evidentemente tiene mucho valor pero ahora yo creo que aquí sí que va a ser jugada de Halazil no Halazil y doble portal Halazil doble portal uy con Moco ostras pues espérate espérate entonces no Halazil no pegas con 1 portal pegas con el 5-5 y Moco y si hacías todo eso pues podrías haber tirado antes el eco de espíritu sí ¿qué es esa carta? he visto ahí el Halazil lo tira ahora para ganar 2 vidas ahí está entras con el Moco y te curas 5 más y ahí está ahora mismo ese Moco le va a doler muchísimo aquí a Frank Galindo se va a colocar con 12 vidas y vemos que la partida para Frank Galindo está ahora mismo muy complicada ya el Hades en su momento de esplendor vaya solamente podría topdeckearse esa igualdad y vemos que no se la topdeckeada 9, 13, 15 18 bueno y las garras 20 si no me equivoco yo sumando ahí estamos primera partida para Denigrancia 1 a 1 consigue igualar el marcador así que bueno a ambos jugadores les queda por pasar con ese paladín y también le queda a Denigrancia pasar con ese mago y le queda a Galindo pasar con este chamán y ahora vamos a ver el mejor de 3 de lo que queda paladines clasificados no, guerrero guerrero y chamán perdón quedan los dos paladines le quedan los dos paladines un chamán un chamán y un mago eso es un chamán y un mago así que veremos enfrentamientos teóricamente interesantes como estamos suponiendo las setups vemos este paladín que es más agresivo por parte de de Frank Galindo también le queda ese chamán que intuimos que este sí que va a ser el chamán de evolucionar creemos porque es la versión un poco más agresiva ya que hemos visto que su setup era más agresiva y vemos la setup por parte de Denigrancia que es más control así que intuimos también que ese secreto será si más no Mitrange tirando hacia control no hay una versión muy agresiva actualmente bueno la que jugaba Doki aquella pero agresiva con un poco de Jock Sharon y demás con un poco de Lake Game con portales y demás de todas maneras vamos a hacer un poco el cambio de cámaras que nos hablaban antes del tema de Overlays que comentabas tú y es que ahora va a jugar Denigrancia abajo y Frank Galindo arriba pero no lo hace muy sencilla porque lo que es el emparejamiento en sí digamos que Frank era el local el jugador local que bueno que más sea de eso es irrelevante lo único que bueno vamos a colocarlo siempre así el jugador local abajo y el otro arriba para que no se quejen nunca de que sus cartas no se han visto bien desde abajo ambos jugadores así saben que siempre salen una vez arriba y una vez abajo entre cada enfrentamiento y no tenemos ningún tipo de problema así que ahora mismo lo veremos al revés así que acordaros de que lo tenemos así puesto al revés no va a haber ningún cambio ni ninguna locura en las cámaras pedir perdón por ese fallo inicial que hemos tenido en los cuadraditos en los recuadros de Frank Galindo en los Overlays en los Overlays pero bueno que a partir de ahora ya lo tendremos bien disculpad también Frank y Denigrancia que desde aquí os mandamos un beso bueno los besos los dejamos a Dan así que nada vamos a ver ahora con que deciden entrar cada uno de ellos intuimos que bueno no intuimos hemos visto que la versión de Denigrancia del Padre era más controlera así que quizás podía lidiar bastante bien con la versión de loco ahora viene también el mind game de que me va a jugar que juego yo si él me espera con el mago yo voy a jugar esta versión en principio con el empanejamiento favorable pero hablabas tú que mago es agresivo es que agresivo 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 no es un mago mec como aquel que era una mago efectivamente no hay el agro tendríamos que contar tendríamos que coger un papel que obviamente es lo que hacen ellos y contar los empanejamientos paladín contra paladín quien sale mejor paladín contra chamán quien sale mejor y al revés es una buena solución diría ganar un árbol pero eso deberían hacerlo quizás con todas las clases este con este no evidentemente no de cara a hoy no es de todas las clases es de todos los mazos porque claro hay una clase que si te juega un mazo te va bien pero si te juega el otro te va mal ahora ellos lo bueno que tienen es que saben exactamente contra qué están jugando de todo y bueno los dos que les quedan por enseñar que sería el chamán intuimos que es el de agresivo por la setapa agresiva y el de mago de denigrancia hemos visto que se siente bastante cómodo con un mazo así más controlero que en otras rondas le hemos visto jugar así que intuimos que son esos pero no lo sabemos exactamente así que seguramente ellos están haciendo eso un encruce de un mazo contra el otro y otro mazo contra el uno y ver cuál es el que mejor empanejamiento les queda e intentar forzar el mind game vamos al lío así que vemos efectivamente el mago como decíamos controlero y el paladín que hemos visto así un poco más agresivo de frangalindo más midrange no tan controlero como el que teníamos de denigrancia que iba casi sin muros pues la verdad es que frangalindo sabe muy bien denigrancia sale mal se queda esa ayuda de cámara medir rezando a que le entre ese secreto que le ha entrado ese bloque de hielo así que no le va mal del todo y la mano de denigrancia se arregla un poquito pero vemos que la de frangalindo es bastante atracadora es muy buena y encima ese megasaurio que va entre comillas a dos murlocs pero es está buena también o sea descarga va a doler bastante veremos si decide entrar ya denigrancia con ella podría ser que decidiera bueno sabiendo cómo es el emparejamiento consideraría evidentemente con las manos tiene más info y ves que la conclusión es que sí porque te quita ya de por sí el cazador pierde el value el megasaurio también directamente luego tienes turno pues dos tres acaba de hacer un fallo muy grande por el hecho de que esta ayuda de cámara de medif sabes que si entra el cazador pozarroca te lo deja uno de vida es decir se queda con su esbirro uno de vida y hubiera entrado con la moneda y la descarga ves denigrancia dice que sí con la cabeza es que era la carta que te fastidiaba toda la jugada así que supongo que ahí vamos a ver el ping a la 3-1 para el próximo turno ver Bernice y descarga es un turno súper débil ya es un turno muy débil que aún así tiene una superioridad en principio de contrarrestar lo que está jugando frangalindo eso sí vemos que le ha entrado el compinche que no le sirve para nada así que va a haber ese defensor de piedra loma lo hubiera ido genial un oráculo de luz fría vamos a ver cuáles le salen no lo hemos visto pero bueno se queda finalmente con el guardián el guardián sí señor seguramente sea jugada de Bernice y descarga aquí no es buena jugada de todas maneras es buena te quitas de en medio y al muglo no es buena me refiero a que dentro de cómo tenía que haberlo jugado es un turno 3 mucho más flojo porque tú la vermis evidentemente ha sido un top deck y no considerabas que le ibas a inflar con la descarga pero ya podías haber hecho turno 2 glifo o la vermis que te robabas tenía más soluciones pero bueno incluso podrías haber hecho de turno 2 el ayudante de cámara medir y enfrentabas un 2-3 contra un 2-3 eso es que el otro no podía quitártelo en medio lo que más que ha tenido esa suerte tener cazador poza roca y justamente que su esbirro te podía traer el tuyo es que ese ha sido el problema que ahí le ha costado leerlo vemos aquí la salida con frangalindo de un compinche no sé si entrará con el otro ya que no le puede sacar valor pero yo quizás lo tiraría aunque seguramente lo que tiene miedo es a que le tire una poción volcánica así que vamos a ver aquí cuál es la decisión por parte de denigrancia supongo que será glifo veo lo que me da y luego o pin o bien juego es más glifo como le salga otro glifo le va genial porque puede volver a tirarlo vamos a ver que le sale toma el cabalista poción y misiles los misiles son muy buenos ahora ahora mismo los misiles van de lujo cierto es misiles van muy bien además es coste cero por eso por lo tanto aunque el tomo también tiene mucho value pero en este en este enfrentamiento casi que no buscas el valor aquí buscas el limpiar mesa y tempo porque al final ganas por entre comillas poder de cartas efectivamente todo esto es la teoría además teniendo ya el intelecto arcano que te da más draw si no tuvieras más cartas de draw en la mano quizás sí que te planteabas ese tomo el cabalista pero teniendo el intelecto decía que darse con esa poción de polimorfia quizás para el late game intentar convertir a un tirion o algo parecido pero con esos con lo que estábamos comentando con ese misiles arcanos teóricamente podías limpiar bastante bien la mesa Megasaurio adapta a 3-2 vamos a ver cuáles son los adaptar a 1 más 1 les va a poner ahí está no le queda nada mal vemos que con el resto va a pegar a cabeza y a ver aquí por parte de enigrancia que no le queda nada mal esa bola de fuego que la pregunta es a quién se lo tiras a 5-4 o a 4-3 porque a 4-3 es más débil pero es un burlo pero es susceptible de poder evolucionar bueno evolucionar mejorar de alguna manera o bien vidente o bien jefe habría más valor yo me hubiera planteado bastante el pegarle a la 4-3 y la poción de polimorfia que la espera para cuando llegue el turno del tirion me imagino yo creo que sí es lo que estábamos comentando antes que pinta bastante bien parece ser que aquí va a decidir entrar ya con ese guardián del soltarim cosa que no veo un fallo así que entras ya con el guardián mientras hay mucha presión ves que el oponente ya se ha gastado una bola de fuego por lo tanto intuyes que no tendrá la otra para quitarse en medio el guardián aunque vemos que en este caso sí que lo tiene aquí denigrancia va a poder tirar bola de fuego y poder de héroes se quita en medio la 3-7 problema es que pierde todo su turno y a la vuelta será su turno 7 en el cual seguramente juegue esa poción de polimorfia para poder contrarrestar ese tirion badin aparte supongo que frangalindo nunca se esperará que haya cogido una poción de polimorfia porque también te hace es que normalmente cuando tú tienes una situación de esas pero se puede imaginar una mirror image y por eso no tirará en turno 8 el tirion badin sí pero con coste 1 no no claro ah vale pero con coste 1 claro claro es una reducción puede haberle salido una imagen reflejada hay tantas el problema que tenemos ahora mismo si no existía la imagen reflejada casi nunca piensas en la de polimorfia pero yo creo que frangalindo va a tener mil veces más miedo a una mirror que no a una poción de polimorfia así que vamos a ver aquí cuál es la decisión por parte de denigrancia este turno que pinta que es la bola de fuego y poder de héroe que era lo más lógico ahora mismo supuestamente la vuelta de denigrancia tirar esa poción de polimorfia pero frangalindo solamente si no tiene más esbirro que tirar que ese tirion badin no lo tire ahí tenemos hidróloga con secreto vamos a ver cuáles son los 3 secretos redención no es sacrificio y codo pinta que codo redención antes que codo y arma para pegar 4 estoy pensando por qué una redención antes que codo porque te interesa tirar el próximo turno y en turno 8 seguro el tirion y no te interesa que te vuelva un esbirro a la mano y meter mucha presión pero el compinche si te lo mata te vuelve como un 2-1 y es que te cuesta un maná que te vuelva a la mano tampoco te era tan tan preocupante no sé ala bloque barrera poción sí pinta bien barrera poción y bloque ahí está por lo tanto al soltarle 3 esbirros frangalindo va a tener mucho miedo de tirar ese tirion badin seguramente no lo juegue sabe que uno se ha creado por el glifo primordial así que seguramente tira ese líder de guerra murlock pega primero para ver que es un bloque de hielo solamente aquí la opción del posible vaporizar al robo efectivamente lo que no entiendo es por qué no ha tirado primero el líder y si va a pegar por qué no ha tirado primero el líder no hay una trampa explosiva no existe la trampa explosiva ahí tenemos la copia ahí está esa poción se lo quita de en medio que en el fondo le ha dado igual es decir el esbirro hubiera pegado de lo mismo aunque era mucho más lógico que primero hubiera pegado hubiera soltado el líder y vemos que a la vuelta ya va a caer ese tirion badin que le va a hacer bastante daño aquí a denigrancia y denigrancia tiene que empezar a buscar el burst así que la jugada quizás sea arcanóloga intelecto arcano para encontrar el daño que necesita encontrar después de día de extra hay que tener en cuenta que ya él está en protección del bloque de hielo no recibe 17 después porque tiene en mesa que son 7 7 y 4 y 10 debería estar fuera de lethal otro bloque de hielo para ganar todavía más tiempo en caso de ese necesario el problema que tiene también aquí en denigrancia es que ya no le quedan bolas de fuego el hecho de esa poción pues la puede jugar ahora pues no pinta mal me gusta esa poción decide uy porque te cara al turno siguiente la marca mucho quizás pero bueno la marca demasiado bueno pero prefiere que le meta presión este turno pero yo creo que es forzarle a que no tenga que jugar al estraza sabes pega con el arma le ha dado igual que le esté marcando esa poción volcánica me parece una decisión la más de acertada ese tirión badín le va a doler muchísimo aquí a denigrancia pero es que es eso estabas mitigando 4 daños y te quedabas con una 2-1 en mesa no sé por qué ha tenido tanto miedo además a la vuelta con un ping te quitabas de en medio a ese compinche cosa que ahora no vas a poder hacer para intentar jugar directamente al estraza le dejan 15 y contar después no 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 puede no puede ahora ya le ha permitido este turno meterle mucha presión vemos que el compinche va a volver a entrar creo que es el esbirro que se va a quedar el compinche ahí está ese meteorito se quita de en medio al esbirro ese tirión badín ya tiene un arma 5-3 frangalindo en mesa para pegarle presión tiene 7 daños en total con la conservación efectivamente seguramente veamos hidróloga vamos a ver cuáles son los secretos si es ojo por ojo es partida vamos a ver si tiene ojo por ojo no le ha salido ojo por ojo era partida así que finalmente ha decidido quedarse con ese codo de huidas seguramente entre con la montura espinosa sobre la hidróloga y yo entraría ya ahí está es que la montura es presión y al fin y al cabo ya le tienes para dejarle en uno aunque sea ¿sabes? vemos aquí que la jugada de enigrancia no es buena quizás una de extra hasta defensivo pero tampoco me gusta a la extra hasta defensivo porque ofensivo es que no te queda burs es que yo creo que esta partida la ha perdido de enigrancia no tiene manera de ganar tienes piro me imagino que tienes una copia ahí está una descarga y guardián del sol y guardián del sol pega cabeza con ambos y tira guardián quizás ¿no? tiras guardián ya ahí está te quedas con mucha presión el oponente por mucho que tuviera un fogonazo tampoco te hace daño la partida está muy sentenciada ya denigrancia lo único que puedo hacer es remar ya ha perdido esa opción de al extra esta cabeza para bajarle el daño le entra la polimorfia demasiado tarde carta que hubiera necesitado el turno anterior para quitarse esa hidróloga de en medio glifo reunir info glifo y le salen tres nefastas pero nefastas ese bloque ya no le sirve se va a por izar si tuviera un buen target estaría bien pero ahora no lo único que necesitaba ahora quizás sea esa pirosplosión para acabar de buscar el burst final pero es que tampoco le está saliendo así que no esta partida ya está muy sentenciada es para el señorito frangalindo y esto va a ser el 2-1 compañero dam y vamos a ver un enfrentamiento seguramente de paladín contra si es paladín control quizás contra paladín porque la partida se va a decantar para frangalindo le queda el paladín de murlocs denigrancia va a preferir quizás va a preferir con este mago controlero ahora lo veremos vamos a ver esa polimorfia donde cae si decide caer sobre la 3-3 que se va a convertir en una 2-6 efectivamente decide entrar con el mago para buscar ese draw final pero no aquí denigrancia lo tiene muy complicado vuelve a entrar es decir le vuelve a la mano esa ovejita y nada aquí ya es es que no hay mucho que comentar la verdad es que está complicado denigrancia tiene 3 turnos con bloques de hielo pero yo que sé es que ni con 3 turnos le haces 28 daños top de que andote cosas porque te puedes robar primero 3 piros y no te valen no no te valen porque tienes que jugar otro y tienes que jugar alguna carta más de la mano bolas de fuego tampoco tienes te queda un glifo primordial del cual te puede salir algo interesante tiene un glifo le sale otro tirion tiene un glifo acaba de gastarlo en el bloque le queda uno en el bloque y el que le dio antes la poción de primordia no le queda ninguno pues no puede bueno tienes una descarga una piro antónidas antónidas pero tampoco tiene cartas buenas en mano tiene tan solo medif bloque hombre sería mejor jugar creo yo medif bloque que turno uno te puede dar una vermi hay una vermi es una wisp medif bloque al próximo turno que le entre un portal y hace portal bloque y al otro turno una piro estamos especulando mucho para piro le ha entrado ya medif no tiene que hacer medif bloque al próximo turno bloque y si le entra un portal le saldría aguantaría un turno más suelta un esbirro turno 7 y uno turno 5 y después piro explosión para acabar de finiquitar si es que hay suerte pero bueno vemos también que a la vuelta Frank Galindo tiene ahí ese tirion badin que duele un montón es que no se lo puedo quitar de en medio todo está todo el rato de enigrancia a contratempo y el tema ya no tanto son los bloques sino las vidas porque al estrazo ofensivo son 15 daños digamos pero es que lo ha tenido que utilizar para recuperar 10 vidas para evitar el pop del bloque ahí va el pop número 2 le ha quedado otro pero vamos que es que tampoco hay decide entrar aquí ya Frank con ese tirion badin no sé si entrará con el grego banque azul y se quitará en medio a medif podría hacerlo veremos cuál es su decisión final y si le hace falta consagración incluso para limpiar el 2-1 pero el 2-1 no le preocupa está 28 vidas decide entrar con poder de no pero lo digo para salvar esbirros que da igual porque al final con presión en mesa no te sabes no no te preocupa mucho ahí está se lo quita de en medio ya no seguramente veamos a ver si hay suerte de portal no hay portal va a tener que entrar con ese libro seguramente aquí denigrancia a ver qué carta le toca una bola de fuego le iría muy bien ahora mismo le entra otro bloque pero qué partida es esta cuántos bloques cuatro cuatro bloques sí lo que me estás contando qué malo Dios mío qué malo lo que espérate que pinguea no le puede salir bola de fuego ya no le puede salir bola de fuego ya le entra Moco Glutinoso que contra el Paladín no está mal del todo pues espérate una consagración dolería un poco porque puede limpiar de toda la mesa del bloque le da un draw más quiere quiere robarse los portales de denigrancia que no le están entrando porque un portal le iría muy bien para poder quitarse de en medio para poder sacarle valor a esa última carga si tiene que usar esa última carga para un bloque de hielo no le vas a ir bien era mejor ya usar bendición de reyes en inflar a un bicho pues mira fogonazo le va eh fogonazo bloque espérate que lo mete en partida porque no puede popear pero como contra el estás al Tyrion de ahora ya al Tyrion le va a costar quitárselo en medio pero espérate que ahora sale un Esbirro turno 7 creo que es de los peores que te pueden salir malísimo ahí entra también el bloque es malísimo Dan malísimo malísimo nada aquí entra Tyrion lo bueno es que aguanta un turno más sin popear el secreto sí sí pero por daño es que tienes 13 ahora tienes la Piro y descarga descarcha portal a ver lo bueno ahora para denigrancia es que tienen que venir todas las cartas entre comillas buenas el doble portal está en mano bueno en la baraja le queda también no no le queda mucho más el Antonidas si es que lleva estoy pensando ping pegas con la 4-4 descarga descarcha y moco te quedas a 6 vidas y él tiene un 1-1 en mesa aguanta yo creo que es la jugadora ahora mismo no decide pingar ahí y descarga al Tyrion pero descarga con el escudo opuesto ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? no lo entiendo ¿qué está esperando aquí a top de? no al próximo turno hacer portal y ping solamente espera al próximo turno hacer portal y ping y lo que está haciendo es intentar no forzarle ahora que le que le pope el secreto aunque si hace portal y ping no puede tirar ese moco glutinoso que es lo que quiere tirar para quitarle el arma pero lo puede hacer ah ¿sabes? no le va a dar mana ya y regalas este turno bueno regalas limpia la mesa este turno y le das opción bueno no sé va a tratearlo también para dejarlo a dos para que solamente con el portal lo manes este turno ha sido muy malo no me ha gustado nada este turno de denigrancia está diciendo que no con la cabeza o ahí está en mala ¿sabes? uff ¿qué se ha robado? no he visto hoja de refuerzos hoja de refuerzos ya está pero pega el secreto pega no le va a quedar otra a la vuelta no, no puede no puede denigrancia de ninguna manera porque va a ponerle dos esbirros uno de ellos con la bendición de reyes tendrá seis de daño por lo tanto por mucho que se gane cinco de armadura aquí denigrancia con ese portal y moco a no ser que del portal salga un taunt hay taunts de turno cinco si hay el tres seis hay varios puede salirte todavía un taunt poción portal entiendo yo no, no, no no, no, no portal moco portal moco de cabeza no hay otra opción portal moco y del portal te tiene que salir un taunt estás obligado obligadísimo estás forzado a también te digo una cosa no lo estamos viendo evidentemente no es una opción ahora mismo especialmente importante pero por fatiga también pierde porque ha habido mucho extra draw no le queda mucho bueno se ve que es un poquitín más pequeño el mazo de denigrancia así que bueno denigrancia está pensando mucho pero es que no le queda otra porque poción volcánica moco tampoco le queda bien ¿qué? ¿por qué? no lo entiendo si no puede por quitarse un esbirro más de en medio por matar uno a uno a uno que lo matabas bueno no sé a ver la bendición de Ríez lo mata la bendición de Ríez lo mata pero yo prefería tener un esbirro más en mesa y que me pudiera haber salido un taunt o algo para aguantar un poquitín más 2-1 franga lindo y compañero esta partida a mí de denigrancia me ha gustado muy poco no te voy a engañar supongo estoy pensando no claro él no sabía que tenía ah claro supongo que lo ha hecho para que a la vuelta estoy pensando podía haber pegado con la 1-1 y después con la 2-2 entonces como Gin ya mata uno entraban dos Murlocs más por eso le ha dejado tan solo un Murloc 2-2 en mesa pero aún así yo creo que era mejor quedarte con un esbirro de turno 5 y dejarle dos en mesa si tenía algo para hacerte daño extra morías por lo tanto con una bendición de Ríez morías con un campeón de la plata morías con una consagración no morías no tiene nada el Paladín que haga 3 daños quitando esos agujes refuerzos que ya te ha jugado una no tienes nada con lo que te pueda hacer 3 daños extra no tienes más pero no eso por eso no había sentido mucho en el hecho de matar ese recluta o no matarlo porque los daños que te hace nuevamente el Paladín son o 4 o 2 porque son 2 más por la montura 2 más por la consagración o 4 por el campeón o 4 por la bendición no hay manera de hacer 3 daños 1 quizá por las espadas pero 1 pero no 3 ¿quién lleva ojo de justicia? a lo mejor hoy en día bueno no lo sé no 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 3 3 no puedes con la hoja de refuerzos solo solamente hay la hoja de refuerzos que hace actualmente 3 años hay el martillo bendito pero es que no se juega la de 4 hace 3 daños roba una carta esa no se juega nunca y relojar refuerzos llevas nuevamente una copia y ya te la ha jugado aparte de eso no me gusta nada doble bola de fuego gastado en esbirro el portal no la ha tirado el pin para bueno si de niegas un bicho no lo sé en fin Frank Alindo se ponía 2-1 vamos a ver cómo acaba esta serie recordamos que el que pierda aquí se coloca séptimo el que gana pasa a ser el top 2 al sexto con ese quíntuple empate que hay ahí y luego el primero será o bien para Dalesson o Kaisercillo el que gane el que pierda quedará segundo bueno segundo segundo o tercero cuarto o quinto o sexto y Krigan que está en su posición en el solo efectivamente pobre Krigan vamos a estar hablando creo que esta esta SL Masters le va a ir bastante bien a Krigan simplemente por el hecho de oír mucho su nombre porque lo estamos nombrando siempre la verdad es que es una verdadera lastima a Krigan le va a ir bien la competición por el hecho de que él se va a forjar desde la derrota pues no lo sé efectivamente no es una gran noticia pero bueno mirando el lado positivo yo creo también que el hecho de es decir como jugador si ganas siempre es bueno porque dices que juegas bien pero una persona que esté desde abajo de todo ahora mismo si Krigan consigue resurgir si consigue no caer en el descenso va a ser brutal para Krigan significará que Krigan ha estudiado un montón y que ha conseguido remontar algo que es casi remontable ya es decir ahí puede sacar Krigan muchísimo valor de esto es decir si lo consigue es un ole para él impresionante y si no lo consigue lo ha jugado perfectamente es decir no ha podido hacer más la verdad es que yo estoy muy contento con el juego de Krigan fíjate como empieza aquí el amigo Frank Alindo se la juega no descarga de escarcha que no la hay y el tótem este normalmente haces la moneda tótem si tienes en mano el otro tótem para poder hacer ahora la presión fuerte entonces con la 3-1 puedes tradear contra el esbirro que te juegue y con el otro puedes ir pegando y ahora cada turno tienes un 3-1 de gratis en mesa que vemos que la mano en Inigrancia no es para nada buena esa poción volcánica tampoco ayuda mucho porque le deja a los dos esbirros a una de vida y que hace robas dos claro decides entrar con doble dado con ese intelecto arcano pero no es una buena jugada ese libro al buciente tampoco es bueno si eso tenía que haber entrado el turno 1 si hubieras cambiado las cartas de orden tendría más presión en mesa de posibles alternativas parches decide entrar con parches ya y no era mejor pegar ah no no podía nada no 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 podía no podía así que teóricamente aquí ahora ya sí que vamos a ver esa primera poción volcánica y una vermis o un libro aunque yo creo que vermis es siempre mejor porque de hecho que tiene un poquitín más de culo más de culo hablamos de defensa de defensa siempre digo el hecho de que tengan el culo de los esbirros es la defensa que tienen los esbirros así que seguramente veamos eso poción y vermis decide entrar primero con el libro al value Lord Choppy pero espérate Lord Choppy play porque entras primero con el libro y no entras primero con la poción y después el libro que te quede que buscas ay no me gusta que buscas esa mira pues la nova no le ha ido nada mal pero uff creo que la nova era la única carta que podía serle mejor de cualquier otra forma era siempre mejor tirar primero la poción igual la evolución ahora hombre una evolución yo lo veo yo lo veo una evolución aquí destrozas absolutamente a denigrancia problema si te sale un orador que no ha salido ya está fíjate fíjate que broma fíjate que broma de turno poción volcánica tampoco ayuda demasiado puede pegar al tótem poción volcánica se queda con es que se pone un montón de armaduras se queda con una 6-6 en mesa poción volcánica y ping tampoco ayuda apenas porque no le interesa quitarse nada más de en medio pues la verdad es que denigrancia lo tiene bastante complicado es decir entrar ya con esa poción volcánica que le va a dar 7 de armadura y va a decidir tirar un pin contra esa forjadora de armaduras le da uno más uff pues ese ansiedad de sangre pronto va a venir cargadita ese tótem lengua de fuego no está nada mal ay que bueno y espérate que como le salga el tótem de sanación cuidado que ese tótem de sanación va a poder doler un montón y no y ojo no he entendido es más no me gusta nada la colocación del tótem ahí piensan porque denigrancia siempre va a querer quitarse de en medio siempre va a querer quitarse de en medio a 8-4 correcto por lo tanto si mata a 8-4 ese tótem pierde los daños de la armadura por ejemplo como 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 si que si lo hubieras puesto aquí en medio no si lo pones ahí en medio porque ganabas armadura no que pierdes el daño de la forjadora de armadura ah ya ya pero me refiero a que también los tótem si te fijas los tótem se entran siempre por la derecha por lo tanto si por lo que fuera se quita en medio esa forjadora de armaduras los tótem se van a poner claro el peor sitio era donde lo ha puesto efectivamente bueno el peor sitio era una esquina es más el peor sitio era al lado de la forjadora pero al otro es más ese sitio para colocar el tótem no me ha gustado nada como estábamos diciendo me parece efectivamente el peor de todos vemos que tiene 11 daños son 3 más 9 de ese ansia de sangre va a sentenciar la partida y esto va a ser GG y Frank Galindo que se va a poner con el 3-1 justo bueno sobra a 1 si si le sobra pero bueno con este tótem imagínate no que lo hubiera hecho falta en fin ahí está el corazoncito parece que lo hacen todos enseña también la camiseta denigrancia que se ha quedado con el molde compañero Dan denigrancia séptimo Frank Galindo pasa al top bueno al top 2-6 2-6 2 al sexto ahí lo tenemos pues Frank Galindo jugando muy bien aunque bueno la Oneka quizás ha sido alguna cosilla discutible hemos visto en algunas partidas como esa entrada en la primera partida de capitán denigrancia de entrar con el con el esbirro que justamente te podía traer si te ponía al pozarroca cuando ha entrado con el agente de cámara de Mediv esta jugada ahora de tirar ese totem ahí la decisión antes también de Frank Galindo cuando ha tirado con pinche a ciegas que podía haber elegido a cuál de los dos Murrocks le pegaba el bufo así que podría haber elegido algunas jugadillas que hemos visto que quizás podrían ser un poco mejor planteables pero en el fondo mucho nivel estamos viendo mucho nivel la verdad es que tan solo son puntillitas las que podemos sacar de estos jugadores y se lo ha llevado Frank Galindo como se lo podría haber llevado denigrancia o como tú o yo o como tú o yo no, como tú o yo por lo menos yo así que bueno vemos efectivamente que tenemos ya toda la clasificación colocada entre el segundo y el sexto y lo que nos queda no, bueno en verdad tenemos la clasificación realmente de lo que sería el tercero al octavo nos queda saber quién acaba primero y quién acaba segundo quién acaba segundo tercero, cuarto, quinto, sexto habría que ver en función de si perdiera a Kaiser cómo quedase si perdiera a Dalesom el resultado y tal pero vamos a tener un campeón de invierno en solitario bueno de invierno de semiverano como decía yo antes aunque algunos dirán el suelo es lava Quentin no, espero y Krigan que está pues donde está pues la verdad es que sí es una auténtica malástima porque estará todo muy pero que muy igualado la verdad es que estoy muy contento de que la liga esté funcionando así y que estén yendo así los enfrentamientos y esté yendo así la clasificación está yendo muy cíclico es verdad este gana este este pide con el otro es Hearthstone porque la verdad es que esto después en otros eSports no sucede o en otros deportes directamente cuando uno es casi mejor que el resto lo acaba demoliendo todo y acaba destrozando casi todas las clasificaciones porque premia mucho la habilidad pero en un juego tan de suerte en el cual todos los jugadores tienen un nivel muy alto llega a ser casi un 90% la elección de Barajas y el RNG bueno esto Fran ha sido un estompe con el Guerrero vamos recordar que al principio teníamos un pequeño problema con el overlay y por eso está al revés respecto a cómo ha finalizado y tenemos ahí bueno como habíamos comentado ese estompe inicial que Denigrancia se ha robado casi todas las cartas de costes altos en los primeros turnos que ha sido un auténtico fastidio aquí para Denigrancia no podía hacer más así que esta primera partida no ha habido mucho de lo que hablar no ha podido hacer absolutamente nada Denigrancia no se podía robar peor creo que no había maneras casi de robar peor aquí por su parte después la siguiente partida que hemos tenido el siguiente enfrentamiento ha sido el del paladín contra el chamán que se ha acabado llevando aquí Denigrancia con su poder impositivo de los jades es que la ha jugado doble volcán levanta tú eso la verdad es que un doble volcán contra un mazo de murlocs duele un montón vemos aquí este hex y aquí el hex al top que tenía antes hemos visto que Frank Galindo ha jugado muy bien porque ha entrado con ese tirio en badín como un 10-10 día entrando a saco y dice no me ha tirado el hex el turno anterior o se lo topdekea o bueno pues no podría hacer nada contra esto y luego ha bajado ahí la cosa ha metido el evolucionar en fin parece que al decir la cosa es que no sepas el nombre de la carta pero es que es la cosa de las profundidades se llama así el este el este el bicho el bicho de las profundidades también sería algo muy parecido pues ahí vemos como acaba sentenciando aquí la partida Denigrancia con la cantidad de jades que le ha jugado aquí a Frank Galindo la verdad es que no ha tenido ninguna manera de hacer nada aquí vemos como Denigrancia se cura bastantes vidas que se colocan muy fuera del rango de Lethal jugando ese Halasil ganando dos vidas con ese portal tirando después el moco y ganando cinco vidas más por lo tanto se quedaba doce vidas aquí Frank Galindo ya daba la partida absolutamente por perdida porque no tenía manera de remontarla y nos íbamos ya directamente casi a la a la tercera partida que era la tercera partida una partida que se ha alargado bastante y ha sido bastante interesante creo que ha sido una de las más interesantes de todas que hemos visto porque esta sí que ha sido un poquitín stomp por parte de los jades y el anterior un poquitín stomp por parte de esos piratas y bueno aquí me parece que era cuando ya Frank Galindo decide directamente es que levantar esta mesa con un murlo bueno con un clamareas un compinche pues ya ves tú no había manera de hacer absolutamente nada es más ni que hubiera tirado con la consagración tampoco podía hacer absolutamente nada esta es la que hemos dicho que ha sido un poquitín más esta de Denigrancia no nos ha gustado mucho por parte de Denigrancia nos ha molado mucho pero ha sido bastante interesante en el hecho de que ha conseguido cuatro bloques de hielo es decir cuatro bloques de hielo en una partida también es cierto que Denigrancia ha tenido muy pocas opciones en cuanto a las bolas de fuego eso es lo que dices las ha tenido que tirar casi porque si no has tirado antes también moría es algo que necesitas al final del todo cuando estás con los bloques de hielo y con la extraza y demás para acabar de sentenciar la partida pero es que no ha tenido manera de hacerlo vemos aquí esa bendición de Reyes que imponía ese letal frente a Denigrancia y vamos a ver aquí la remontada por parte de Frank Galindo que decidía entrar con ese Bloodlust colocaba ese ansia de sangre que acababa sentenciando la partida y acababa haciendo que Frank Galindo se llevara esta última temporada esta última jornada de esta primera vuelta recordamos que esta semana es un poquito más breve que hoy no tenemos seis partidos como todos y cada uno los días de competición barra retransmisión que hemos tenido hasta ahora y que mañana tampoco hay pero la semana que viene ya volvemos con los 12 partidos semanales y que esto era un poco por cerrar de una manera icónica simétrica por hacerlo simétrico ya sabéis que cada semana hacemos tres jornadas pero como son ocho jugadores por lo tanto son siete enfrentamientos hacemos tres y tres jornadas y hoy tan solo hacemos una por lo tanto son tres, tres y una y a la vuelta después cuando a partir de la semana que viene haremos otra vez tres, tres y la última semana también haremos una que ese va a ser el día chulo el de las cábalas este gana el último de todos ese va a ser el día que nos vais a ver a todos con los papeles como locos ostras ha ganado este y este apunta 2-1 que tiene que hacer evidentemente habrá que traerse la punta porque si no depende del escenario a lo mejor solo hay un caso de un empate pero bueno lo veremos cuando llegue lo que viene ahora es un dale som contra el señorito que hay sencillo primera posición en juego nosotros volvemos en unos minutos hasta ahora hasta ahora ¡Gracias!